Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés bien En el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es que os voy a leer cositas muy despacio Muy despacio Así que ponte cómoda, cómoda Que empezamos ya ¿Vale? El primer cuento se llama Planeta Gelatina Planeta Gelatina En un futuro muy lejano vivía un niño llamado Mumablu Era un niño muy inquieto Le encantaba aprender cosas nuevas Y cuando no entendía algo, siempre lo preguntaba Pero, sin lugar a dudas, lo que más entusiasmaba era el espacio exterior Mumablu pasaba las horas contemplando estrellas y planetas Con un supertelescopio ultrapotente Veía lo que hacían sus vecinos galácticos Su leal compañero Era un simpático perro Perrodrillo Llamado Corcho Una mascota del futuro Mezcla de perro y cocodrilo Un día, mientras buscaba nuevos satélites Y merendaba deliciosas galletas De polvo de estrellas Observó algo que le llamó la atención Una nave del planeta Gelatina Se aproximaba a la Tierra ¿Qué querrán? ¿Por qué vienen a mi planeta? Se preguntó Mumablu La nave continuó acercándose Hasta que aterrizó a escasos metros De la casa de Mumablu Invadido por la curiosidad Mumablu salió corriendo para verlos mejor Una vez pisaron la Tierra Unos gelatinosos extraterrestres Comenzaron a cavar un hoyo muy profundo A Corcho Le sorprendió la facilidad Con la que consiguieron hacer un agujero tan grande Trabajaban muy rápido Y eran muy organizados Esos extraterrestres Mumablu y Corcho Continuaron espiándolos Sin entender muy bien Que estaba ocurriendo ¿Qué querrían los extraterrestres? Tras una larga espera Mumablu vio como extraían del hoyo Un imán gigante Lo cargaron entre todos Y lo metieron en su nave espacial En cuanto despegaron de la Tierra con el imán Todo empezó a flotar Ya no había gravedad Ya no era posible Mantener los pies en el suelo Mumablu tuvo la misma sensación Que el día que fueron de excursión A la luna con el colegio Y experimentaron Experimentaron la gravedad lunar Era como nadar y volar a la vez Mientras regresaba a casa muy apurado Mumablu comprobó como su alrededor Todo le evitaba Entró con dificultad por la ventana de su dormitorio Y gracias a sus reflejos Pudo esquivar la lámpara de la mesilla Casi le da en la cabeza Tras tantos esfuerzos y emociones Mumablu tenía un hambre voraz Así que bajó a la cocina para comer algo Pero en cuanto abrió un cartón de leche Esta empezó a flotar Y no hubo manera de beberla Mumablu buscaba una solución al problema Ya que sin gravedad Todo resultaba más complicado Hasta que se le ocurrió una gran idea Se dirigió al garaje Encendió el monitor de su coche espacial Y puso rumbo al planeta Gelatina Solo yo sé quienes son los responsables Exclamó Cuando se encontraba muy cerca del planeta Gelatina Una luz roja Se encendió en el coche espacial Y que comenzó a pitar Batería agotada Batería agotada Flotaba en mitad del espacio Sin poder avanzar Muy asustado Chillaba y agitaba los brazos Con la esperanza de cruzarse con otra nave Que lo ayudase El señor Flot Habitante del planeta Gelatina Vio el coche de Mumablu flotando A la derecha Y decidió acudir en su ayuda Mumablu respiró aliviado Se sentía muy agradecido con el señor Flot Te llevaré a mi planeta Allí podrás cargar tu vehículo Le tranquilizó el extraño ser espacial Una vez aterrizaron en el planeta Gelatina Se encontró con una gran fiesta Los habitantes de Gelatina Bailaban y cantaban todos juntos Eso lo pasaban muy, muy bien ¿Qué hace aquí este terrícola? Preguntó uno de los aliens De confianza Con desconfianza Soy Mumablu Y he venido a recuperar el imán Que os habéis llevado de la Tierra Ahora en mi planeta Todo está patas arriba Los extraterrestres Llevaron a Mumablu Hasta su gran jefe Es cierto lo que dices Pero estábamos hartos de flotar y flotar Respondió el jefe extraterrestre Después de escuchar las palabras del niño Queremos bailar Como vosotros Hacer caminatas Escalar Sumergirnos en el agua Comer sin que la comida levite Y todo lo que hacéis Los terrícolas Es tan divertido Pero los humanos No estamos hechos para flotar Y si todas las cosas Vuelan por el aire Será un desastre Ni siquiera he podido Merendar Protestó Mumablu Lo siento mucho No deseábamos molestarte Pero nosotros también queremos Gravedad ¿Qué podemos hacer? Mumablu comprendió Que debía entrar Encontrar una buena solución Para todos Ya que los habitantes Del planeta Gelatina También necesitaban La gravedad Propuso compartir El imán Y así fue Como compartieron Como partieron El gran imán En dos mitades Una para el planeta Gelatina Y otra Para el planeta Tierra Gracias a Mumablu La vida en gelatina Continuó siendo Una fiesta En la tierra Con menos gravedad Cambiaron muchas cosas Ahora todo resultaba Más divertido Los altos en el parque Eran el doble De altos Los niños Inventaron nuevos juegos Y se llenaron Plazas y calles Tanto de pueblos Como de ciudades Y en la merienda Cuando Mumablu Hacía burbujas Con la leche Jugaba a explotar Las con la nariz Compartir Trajo buenas Cosas Para todos Y con terrícolas Y extraterrestres Felices Y contentos Mumablu Se despide Hasta el próximo Cuento Muy lindo Planeta gelatina Muy bonito Creo que este Mumablu Tiene más Cuentos En plan Son como historias Personalizadas Creo Las típicas Que puedes poner Tu nombre Pero Pues aquí estaba Puesto el de El de base Que parece que es Mumablu Mumablu Está muy Muy bonito Los cuentos Para niños A mi me gustan Mucho Son Como Muy agradables La verdad Así que Espero que te haya Gustado Este cuentito Voy a leer Otro más Que se titula La princesa Y la sal Érase una vez Un rey Orgulloso Que vivía Con sus tres Hermosas Hijas Un día Les preguntó Cuanto Lo amaban La hija Mayor Respondió Te amo Más Que al oro Y la plata La segunda Hija Respondió Te amo Más Que a los Diamantes Rubís Y perlas La hija Menor Respondió Te amo Más Que a la sal El rey Se enojó Con su hija Menor Por comparar Su amor Con una especie A común Y la desterro De su reino Una anciana Cocinera Donde la corte Lo había Escuchado Todo Y acogió A la princesa Enseñándola A cocinar Y cuidar De su humilde Cabaña La joven Era una buena Trabajadora Y nunca Se quejó Aún así Cada vez Que pasaba Pensaba En su padre Le dolía El corazón Por haber Malinterpretado Su amor Muchos años Después El rey Convocó A las más Nobles Y ricas A un banquete En celebración De su cumpleaños Cuando la hija Menor del rey Se enteró De la noticia Le pidió A la anciana Cocinera Que le permitiera Cocinar Para el rey Y los invitados El día De la majestuosa Fiesta Se sirvió Un exquisito Plato Tras al otro Hasta que no quedó Espacio En la mesa Todo estaba Preparado A la perfección Y los asistentes Elogiaron A la cocinera Y el rey Esperaba ansioso Su plato Favorito El cual Lucía Delicioso Pero al probarlo Se llenó De ira Este plato No tiene sal Dijo Tráiganme Tráiganme A la cocinera Entonces La hija Menor Se presentó Ante su padre Que sin reconocerla Le preguntó ¿Cómo puedes olvidar Ponerle sal A mi plato Favorito? La joven Princesa Le respondió Serenamente Un día Un día Un día Destarraste A tu hija Menor Por comparar El amor Con la sal Sin embargo Tu cariño Le daba sabor A su vida Así como la sal Le da sabor A tu plato Al escuchar Estas palabras El rey Reconoció A su hija Avergonzado Le suplicó Que la perdonara Y aceptara Regresar al palacio Nunca más Volvió a dudar Del amor De su hija Y color incolorado Este cuento Se ha acabado Así pone el final Sí La sal En verdad Dicen que está bien Acostumbrarse A comer Con menos sal ¿No? También Pues bueno Muchas 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 gracias Por ver este vídeo Espero que te haya gustado Estos dos cuentitos Y me encanta leer cuentos La verdad Me gusta mucho Así que Si queréis más vídeos Como este Yo encantada Chao Muchas gracias Y nos vemos En el próximo Chao Chao Chao